Y en Belén de Bajirá, nuevo municipio en Chocó, cientos de estudiantes arriesgan sus vidas para ir al colegio a bordo de vehículos que no les ofrecen seguridad. El municipio de Río Sucio, al que pertenecían, no contrató el transporte escolar adecuado. Cristian Cuesta, buenos días. Cristian, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? Muy buenos días. Estamos hablando de cerca de 50 estudiantes que viven en diferentes veredas del hoy creado municipio de Belén de Bajirá. Están muy distantes hacia donde está ubicado su colegio. Por eso, para llegar hacia ese lugar, pues pasan diferentes dificultades, todo con el anhelo de seguir en su formación académica. Consultados también, los estudiantes han dicho que solamente hasta el mes de abril del año anterior, pues, tuvieron la contratación de un transporte adecuado por parte de la entonces, donde ellos pertenecían al municipio de Río Sucio. Como no tienen escuela cerca a sus veredas, los estudiantes de Belén de Bajirá llegan como pueden a clases. Corren el riesgo. Montándose chiveros, se llena, expuestos a un accidente, porque les hace falta este medio. Quienes no quieren correr el riesgo, caminan varias horas para llegar al colegio en el corregimiento de Blanquised. Están cogiendo hasta tres horas de camino a pie. Y eso es algo que no es normal, corren riesgo, porque por aquellas zonas que son bastante complicadas. Son muchos los niños que hoy están enfermos por el polvero porque estamos en una vía abierta, hay mucho polvo y por favor queremos que el gobierno, alcaldes, nos solucionen este problema, que nos cumplan con nuestro medio de transporte. Este es el estado, como los estudiantes de la institución educativa Blanquised reciben clases en el restaurante del colegio, porque no tenemos aulas suficientes para todos recibir nuestras clases. Situación dramática, porque también otras aulas amenazan riesgo. Hacer el llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental, porque este nuevo ente territorial que ayer nació, que hoy casualmente está cumpliendo 20 días de estar en vida jurídica, pues no está recibiendo los recursos como los están recibiendo los demás municipios a nivel del país. Es bueno preguntar dónde están los recursos del sistema general de participación que le corresponden a los 26 mil y algo más de habitantes que tiene el municipio de Blanquised. En reiteradas ocasiones hemos tratado de contactar vía WhatsApp, mensajes de WhatsApp y vía telefónica al alcalde de Río Sucio y ha sido imposible. Es la información a esta hora desde Quibdó. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. ¡Gracias!